En el asumen de esta semana les contamos que las personas obligadas al pago de pensión alimentaria deben depositar el salario escolar a más tardar el 31 de enero del 2021. Durante este mes de enero las personas que deben pagar pensión alimentaria deben cancelar también el salario escolar, cuyo monto específico es establecido en cada sentencia donde se estableció la obligación alimentaria. Este rubro debe ser pagado independientemente de si labora en el sector público o privado y la fecha límite es el 31 de enero próximo. El rubro por conceptos de gastos escolares de entrada a clases tiene que estar necesariamente fijado en sentencia. ¿Qué sucede cuando este rubro no está fijado en la sentencia o en el acuerdo conciliatorio de alimentos que pactaron las partes? Necesariamente deben hacer la gestión ante el juez o la jueza de pensiones alimentarias para que este proceda bajo una valoración del caso concreto de las condiciones del niño y de las posibilidades de ambos progenitores a establecer lo que corresponda con respecto a este rubro y que establezca la obligación de pago y con la consecuencia de eventualmente sufrir apremio corporal por el incumplimiento del mismo. En caso de que no cancelen el salario escolar, la persona beneficiaria puede solicitar el apremio corporal. El pasado lunes 11 de enero la Corte Plena religió a la magistrada Patricia Solano como vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Tras la reelección, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano, puntualizó que dará continuidad a la labor emprendida desde su nombramiento en el 2019. En su informe de labores destacó sus acciones de trabajo en lo relativo a la materia de transparencia y anticorrupción, el rediseño del modelo penal y la continuidad de los servicios de justicia en tiempos de pandemia. También durante este periodo de gestión señalé mi compromiso de trabajar en coordinación con la presidencia, lugar donde siempre he obtenido puertas abiertas, discusiones enriquecedoras que han buscado la mejor solución para la garantía de la eficiencia administrativa y la dirección. Don Fernando Cruz, usted muchas gracias por su valioso tiempo y conocimiento, así como la instrucción y gran disposición de trabajar por un mejor poder judicial. La vicepresidenta de la Corte tiene una carrera de 32 años en la Judicatura y desde noviembre del 2018 asumió el cargo de magistrada de la Sala de Casación Penal por designación de la Asamblea Legislativa. El Poder Judicial tiene listo el protocolo para realizar la vacunación contra el COVID-19 a todo el personal judicial. Mediante circular 01-2021 del Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial, se dieron a conocer los lineamientos para la vacunación a todo el personal judicial contra la COVID-19. El protocolo se manejó junto a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología de la Caja Costarricense del Seguro Social. Cuando las vacunas estén listas en cada región, el personal médico y de enfermería de la Caja Costarricense del Seguro Social estarán presentándose en las áreas de salud del Poder Judicial, donde vacunarán al personal según los grupos establecidos. A nivel institucional, por parte de las administraciones regionales y el subproceso de servicios de salud de la Dirección de Gestión Humana, se están realizando las coordinaciones necesarias para realizar la campaña de vacunación contra la COVID-19 según los grupos prioritarios y los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Vigilancia y Epidemiología de la Caja Costarricense del Seguro Social. La vacunación al personal judicial se realizará en los diferentes circuitos judiciales independientemente del domicilio. Personal de Salud del Poder Judicial hace un llamado a continuar cumpliendo con las medidas de higiene y distanciamiento para evitar el contagio del COVID-19. Las personas usuarias y el Poder Judicial deben cumplir con las medidas de higiene establecidas por el Ministerio de Salud para evitar y minimizar el contagio del virus. Según estadísticas de la Dirección de Gestión Humana, en el 2020 se registraron 1.022 personas trabajadoras del Poder Judicial contagiadas con COVID-19, el 70% se contagiaron del ámbito privado y el 30% ha sido en el entorno laboral. Las cifras continúan en aumento y ante esto hacen un llamado al acatamiento de todas las medidas para ingresar a los despachos judiciales, tanto para laborar como para realizar cualquier trámite. Según los datos reportados a los servicios de salud, aproximadamente el 70% de los casos confirmados no tienen como origen laboral. De ahí la importancia del lavado de manos, el uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento físico como medidas de precaución. La Defensa Pública prepara un sistema de registro y monitoreo de violencia institucional en los centros privados del país. En conjunto con Eurosocial, la Defensa Pública desarrolla este proyecto que pretende crear un sistema para llevar un registro de los casos de violencia institucional o tortura dentro de los diferentes centros penitenciarios del país. Esto permite llevar un control oficial de los casos para posteriormente proceder a nivel judicial y también reforzar acciones en conjunto con otras instituciones públicas y organismos internacionales para el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. El CICAEB permitirá no solo obtener un diagnóstico actualizado de la situación de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en el marco de la detención carcelaria, sino también permitirá cartografiar las situaciones detectadas a través de un mapeo. El sistema de registro ya se ejecuta en Chile y Argentina y el sistema permitirá que las personas defensoras cuenten con una herramienta novedosa para conocer los diferentes actos de violencia institucional a nivel nacional y que puedan accionar desde sus competencias específicas. Les invitamos a mantenerse informados en nuestras redes sociales. Les invitamos a mantenerse informados en nuestras redes sociales.